Hay unos intereses económicos que están aprovechando la crisis que atraviesa Puerto Rico, como lo hicieron en el pasado, para buscar en Washington D.C. adelantar sus intereses y asegurarse que están protegidos. Ustedes recordarán que la imposición de la Junta de Control Fiscal por parte del Congreso de los Estados Unidos responde a un ejercicio de cabildeo que hicieron organizaciones de fondos de inversión, particularmente los llamados fondos buitres, que fueron a Washington a buscar una solución a su problema para asegurarse que independientemente de quién ganara las elecciones en Puerto Rico, existiera un ente, en este caso la Junta, que velara por sus intereses y se asegurara que se le pagara. En este momento está pasando lo mismo. En este momento, en Washington D.C., aunque en las semanas anteriores a toda esta crisis, la aguja se estaba moviendo en la dirección de que se le limitaran los poderes a la Junta de Control Fiscal, en tiempos recientes hemos visto como eso se ha revertido, como entonces ahora la discusión es de que hace falta más poderes para la Junta de Control Fiscal, porque evidentemente el gobierno de Ricardo Rosselló es incapaz de llevar a cabo los trabajos que se suponen, y eso es muy peligroso, porque el pueblo puertorriqueño está reclamando más democracia, no menos democracia, y darle más poderes a la Junta o imponer un coordinador federal que opere como un gobernador impuesto por el Congreso de los Estados Unidos es muy peligroso, es contrario a los reclamos del pueblo puertorriqueño, y el pueblo puertorriqueño lo ha dicho de forma clara y contundente, que continuará en la calle hasta que se atienda no solamente el tema de la corrupción, sino el tema del gobierno propio para el pueblo puertorriqueño.